Honorable Asamblea, el treinta y uno de enero de mil ochocientos veinticuatro, hace ciento noventa y siete años, se firmó el acta constitutiva de la Federación Mexicana. En este documento de treinta y seis artículos, nuestro país adoptó la forma de una república representativa, popular y federal. Esta acta centró las bases para la promulgación en ese mismo año de la primera constitución del México independiente. Con este poderoso antecedente histórico, el día de hoy, esta comisión permanente pone fin a los trabajos del primer periodo de receso del tercer año de ejercicio de esta sexagésima cuarta legislatura. Este periodo guarda especial relevancia por el momento histórico en que se desarrolla, marcado por la mayor crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Cabe resaltar que los trabajos de la comisión permanente, incluyendo las reuniones y sus tres comisiones, fueron realizados en la modalidad virtual y por vez primera, gracias al reglamento aprobado para el desarrollo de sus sesiones, las comisiones y el pleno votaron sus asuntos a distancia. Esta forma de trabajo durante el receso permitió prevenir los contagios al interior del recinto legislativo de San Lázaro y al mismo tiempo cumplir con nuestro deber legislativo y constitucional. Hoy dejamos un precedente de utilidad para la comisión permanente al haber atendido aún durante la pandemia asuntos de la mayor relevancia. Celebramos un total de seis sesiones con un tiempo acumulado de más de quince horas de trabajo. La mesa directiva dictó trámite a comisiones de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para un total de setenta y un iniciativas. Seis fueron presentadas por senadoras y senadores de la República. Cuatro provinieron de los congresos locales. Sesenta y una iniciativas fueron presentadas por diputadas y diputados. En relación con los puntos de acuerdo, se dio cuenta al pleno de trescientos treinta y nueve proposiciones de legisladoras y legisladores. En este periodo se aprobaron ochenta y dos dictámenes de puntos de acuerdo, de los cuales dieciséis corresponden a la primera comisión, cuarenta y cinco a la segunda comisión y veintiuno a la tercera comisión. Quiero destacar que cada uno de los dictámenes puede responder a más de un punto de acuerdo que fue considerado en la comisión y decidido dictaminarlos en conjunto. Así, estos dictámenes consideraron doscientas setenta y siete proposiciones. Además, fueron aprobadas en el pleno tres proposiciones con puntos de acuerdo después de considerarse a estas de urgente y obvia resolución. También, como parte de la actividad legislativa, se aprobaron cinco acuerdos de mesa directiva y se desahogó el informe anual de actividades dos mil veinte presentado por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta comisión permanente, en cada una de sus sesiones, se dio a la tarea de discutir el apartado de agenda política. Así, debatimos sobre asuntos de interés nacional, como la situación política y económica nacional, la relación bilateral con Estados Unidos y América, y hubo también comentarios relativos a las campañas electorales dos mil veinte, dos mil veintiuno. El desahogo de esta agenda no hubiera sido posible sin la franca disposición y colaboración de todas y todos ustedes. Destaco especialmente el trabajo realizado por el vicepresidente, senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, y de la vicepresidenta senadora Minerva Hernández Ramos. Así como también de las y los secretarios Nayeli Fernández Cruz, diputada, diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, y senadora Nancy de la Sierra Arámburo. También necesitamos destacar el trabajo que nos permitió llegar a estos resultados, así como el correcto desarrollo de las sesiones que la Comisión Permanente realiza durante los recesos del Congreso, que corre a cargo del personal administrativo y de apoyo parlamentario, sin cuya participación no hubiese sido posible dar cuenta de estos resultados. A todas y todos ustedes, un gran agradecimiento por este desempeño en el primer receso del primer periodo de sesiones del tercer año legislativo de la sexagésima cuarta legislatura. Proceda la secretaría. Se invita a las y los legisladores presentes y a los que nos atienden de forma telemática a ponerse de pie. La Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en funciones durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la sexagésima cuarta legislatura, hoy, treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, declara formalmente concluidas las sesiones de su periodo constitucional. La mesa directiva participará por escrito que esta Comisión Permanente ha declarado formalmente concluida las sesiones de su periodo constitucional. Pueden tomar asiento.